Noche de Teipas, la fiesta va a comenzar Dicen por ahí que el tiempo lo cura todo Dicen que también con el alcohol se olvida todo Pero dudo que tú puedas olvidar de algún modo Olvidar mis besos, que si los beso, vale más que el oro Olvidar mis besos, que si los beso, vale más que el oro Y lloré, y lloré, y lloré El día que tú te fuiste Y juré, y juré, y juré Que ningún hombre volvería a ponerme triste Y aunque sigas siendo el rey Y no haya nadie que te comprenda Aunque sigas siendo el rey Te quedaste sin la reina Mujeres, ¿dónde están mis reinas? Sé que tú vives de placeres Que te llueven las mujeres Que caminas sin paraguas No te importa a quién lleres Yo sé que al final del día Por las noches tú me piensas Eres más que un descarado Un bandido sin vergüenza Por eso vas a rodar Por eso vas a rodar Como aquella piedra En tu camino Por eso vas a rodar Por eso vas a rodar No vas a encontrarme en tu destino Y lloré El día que tú te fuiste Y juré, y juré, y juré Que ningún hombre volvería a ponerme triste Y aunque sigas siendo el rey Y no haya nadie que te comprenda Aunque sigas siendo el rey Te quedaste sin la reina Y aunque sigas siendo el rey No eres nadie sin la reina ¡Ey! 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 ¡Ey!